Los radios sonando, paseando el avance Una vez se sumando y es un loquerón Es falta de actividad en la piel Y una superpacada va en el pantalón No duele el amor, pues me va mejor Donando las vidas y cuando aprendan Besito el dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin apantallar, hasta mi rostro no soy de enseñar Para destapar, unas botellas quiero festejar Y hay que celebrar El imperio que se logró formar Y produciendo malas costumbres, compa Pedro Así nomás, compa Solero Y ahí le va con papel Y aquí somos puro rancho humilde, viejo En la bahía empezó Aquel sueño se cumplió Para ser el rey En sus tiempos fue un peón La empresa creció Backpack Boy Backpack Boy se coronó De clientes ni hablar Puro artista y calidad Y de Michoacán Y de Michoacán Son mis tierras que no voy a olvidar Sin apantallar Hasta mi rostro no soy de enseñar Para destapar Unas botellas quiero festejar Que hay que celebrar El imperio que se logró formar Sin apunt low Tieron coher disponible Sin apuntado